Hola gente, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario en que mire este video. Este video va en calidad informativa, para aquellos que hacen uso de pirotecnia y uso de armas de fuego tirando tiros hacia arriba. Les cuento que cuando uno dispara, realiza el disparo hacia arriba, lo que sale del proyectil obviamente es la ojiva. La ojiva es como una huella digital, se encuentra al propietario de ese arma, del arma que fue disparada. Puesto que en el momento en el que la ojiva sale del cañón, esta le hace una serie de marcajes en la cual quedan grabados como una huella digital. Si alguien llega a disparar y accidentalmente llega a matar a alguien, se le hacen los peritajes correspondientes a la ojiva esa, se encuentra al propietario de ese arma y si ese arma no está denunciada como robada, le caben penas muy pero muy importantes. Así que estén atentos a aquellos que le gusten disparar hacia arriba, por el tema de que pueden ser detectados tranquilamente y ser juzgados y hasta pueden ir presos por una actitud de inconsciencia de esa índole. Bueno, solamente les quería contar para que estén atentos y que acaben de una vez con el tema de tirar tiros hacia arriba porque pueden matar, lastimar y herir a cualquiera. Bueno, listo, solamente les quería informar.